Bueno, y aquí estamos nuevamente, martes, inicio de semana, Alberto Perocha en los micrófonos, dándole la bienvenida a todos, vivo, directo, desde la cabina de Doral Voice Radio, para la hora de cero silencio. Desde la ciudad de Doral. Doral Voice Radio, está en Doral, casualidad, pero miren, bienvenidos aquí con nuestro director estrella. Vamos a presentar a nuestro querido Abel. Abel Carvajal. Carvajal. Perdóneme, pero yo estaba dándole las espaldas. Y no lo habías visto. No, no, es que lo que pasa es que Abel, aparte de un joven republicano de gran promesa, es también un ninja, no se le oyen los pasos, cuando entra se sienta y agarra el control, no me he dado cuenta que lo tenía aquí. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Tenemos un programa espectacular, porque primero que todo, la ciudad de Doral, dentro del Miami Day, está cantando una victoria. La primera batalla ganada. Ok, hoy en la comisión del Miami Day, señoras y señores, aunque usted no lo crea, después de largas batallas que hemos tenido, la comisión pasó una ordenanza de cerrar la planta de Cobanta aquí, en la ciudad de Doral. Eso lleva un buen aplauso, porque hermano, llevábamos años. 40 años se metió esta planta aquí en el Doral. Quiero felicitar a nuestra alcaldesa, Cristi Fraga, al comisionado del Distrito 12, Juan Carlos Bermúdez, le dieron hasta con el tobo y se defendió muy bien. Lo felicito. Así son las cosas y como son las cosas y que hay que defenderse. Se puede hacer una pequeña historia, rapidísima. Yo empecé y yo llegué y la primera casa que me compré, comprada, pagada, en Doral a él. Y era una maravilla, yo empecé aquí en Doral. Cuando tú sabes, de Doral a Miami, eran verdaderamente 20 minutos. Ahora han construido tanto que menos de una hora y algo. No, de Doral a Doral es 20 minutos. Ok, exactamente. Y cuando empecé y la primera dos semanas que usted ha sentado en mi casa, frente al laguito, y decía, pero, ¿qué es esto? Señores, dependiendo el viento. Trash view. Así que muy bien, muy bien. Felicidades por ustedes. Y eso, bueno, mañana en el programa de Good Morning Doral y en mi programa a otro nivel con Juan Carlos Equibel, estaremos llenando un poquito más de adentro de la información. Otra cosa candente aquí en el Miami-Dade, ok, pero antes de entrar en ese detalle, tenemos a dos invitados en Zoom, ok, el señor Eddie Leal, que es, ok. Eddie Leal, que es candidato a la comisión del Distrito 2 del Miami-Dade, y a Efraín Morillo, están los dos en pantalla, creo. Sí, pero Efraín es un duro, o no que Eddie no lo sea, pero esos son dos duros de la zona, y Efraín tiene años que se mueve por la zona de Brickell y todo, ok, y de verdad que hemos tenido unas conversaciones, me dice, pero Osh, te llamó, te digo, yo te tengo que exponer lo que está pasando, porque es insoportable. Seguimos en Miami-Dade, entonces. Y ustedes recordarán que Eddie, Eddie, había estado aquí en el programa, y de verdad una persona muy sincera, nos gustó mucho aquella entrevista, independientemente a lo que él iba a hacer, o qué partido se iba a poner, o qué es lo que iba a representar, está en la pelea y ahora vienen las elecciones, y este es el momento de la verdad, en medio de esa zona que está encendida en Candela. Acuérdense que tenemos el caso de La Portilla, tenemos el gobernador que empezó a tirar una cachetada para ese lado y la vio durísimo, tuvimos el caso ahí de Carollo, etcétera, etcétera, yo creo que por aquí a ver también venía con algo, pero vamos con nuestras dos personas, vamos con nuestro CEO of Lucef Investments, este señor la maneja, la pone, da vueltos, a ver un poquito, Murillo, ¿cómo estás? Peroch, gracias por invitarme, como ya sabes, pues soy tu fan y pues somos amigos y también apoyo mucho tu grupo y todo lo que haces, ya que eres un latino que quiere llegar alto, ya ha llegado muy alto, pero vas a llegar mucho más alto. Yo le agradezco. Gracias por invitarme, mira, quiero empezar rápido porque sé que tenemos corto tiempo y también Eddie está en la línea y está en la campaña, está golpeando puertas en Coconut Grove, mira, he sido residente de Miami por 30 años y en Brickell por 23 y lo que está pasando en el distrito nuestro, que es el distrito 2, es difícil lo que está pasando, primero que todo hay muchos escándalos, número uno, y número dos, el liderazgo de City Hall está totalmente quebrado, desde literalmente las calles de Miami a lo que es la política, no hay liderazgo en esta ciudad y es muy triste el contarlo o el decirlo o el vivirlo. Se pagan tantos taxes en este distrito que ya es hora que personas, no solamente yo, sino otras personas se puedan meter y puedan apoyar a un candidato que nos va a ayudar a nosotros. Voy a ser muy breve en lo que voy a decir. El hecho de que hay tanto escándalo criminal en el distrito 2 y en City Hall, y más que todo en los diferentes distritos que hay en City Hall, es da pena, es una vergüenza total. Desde el asistente del alcalde que fue detenido por Child Pornography hace como 5 años y ya le dieron 8 años por Child Pornography y no dijeron nada. También el alcalde, que lo conozco y es un amigo, también está siendo investigado por hacerle favores a los developers, eso es la investigación que hay. Y ahora lo que pasó con Alice de la Portilla, que lo cogieron con las manos en la masa y al abogado de él también. Es una tristeza y el hecho de que está pasando en City of Miami, en la ciudad de Miami, me da una tristeza inmensa. Eso no está pasando en Hialeah, eso no está pasando en Doral, eso no está pasando en Miami Beach, está pasando en City of Miami, que es el skyline de mi ciudad y es una vergüenza total. Quería highlight, quería resaltar lo que está pasando. Pienso que tengo un poquito de influencia local y pues quiero que Eddie se presente, ya mucha gente de los que te escucharon anteriormente lo conoce, pero quiero que la gente que vive en Brie, que lo que vive en Edgewater o que vive en Coconut Grove, escuchen a Eddie Leal y le den la oportunidad de que tengan esa conversación que vamos a tener con él. Porque Eddie no solamente es un muy buen abogado, Eddie es un latino, es un empresario, es un padre, es un esposo que quiere lo mejor para nuestro distrito. Esta es la primera vez que ya yo hago públicamente el apoyo a alguien, porque Eddie se lo merece y creo que él está listo para ser el líder que necesitamos aquí en el distrito 2. Bueno, que hable Eddie. Sí, no, porque nos dio una muy buena impresión. Eddie Leal. Por favor, Eddie, Eddie. Adelante, Eddie. Con eso cerramos el programa. Muchas gracias. No, Eddie, por favor, nos dejaste a todos marcados con tu sinceridad la vez que viniste a la radio. Eres un excelente tipo, me encanta, de verdad. Y veo que estás metido en el Coliseo Romano y han soltado los tigres, los leones y estás tocando puertas. Yo una vez toqué 5.000 y aquí nuestro director, efectivamente, también todavía nos duelen las manos. Todavía nos duelen las manos. No uses guantes porque se ve feo, ¿eh? Dale a mano limpia. Adelante, Eddie. No, no, te agradezco y de verdad que las personas que han tocado puertas conocen que esto es un proceso, es un ritual complicado, difícil, donde hay personas que te abren la puerta y te dicen yo voté por ti en febrero y voy a votar de nuevo por ti. Vete para la próxima casa. Muchas gracias. Dame el flyer. Y en otras ocasiones, pues a veces las personas no están en casa, a veces no abren la puerta. Pero creo que es un proceso en el aspecto democrático crítico de conocer las personas que viven, votan y pagan. Y muy importante, pagan los impuestos para sostener los servicios y la ciudad de Miami. El señor Efraín y yo estamos en totalmente de acuerdo con las circunstancias que vivimos en la ciudad de Miami. Yo me refiero de esa manera. Hemos perdido nuestra brújula y hemos perdido el norte. La razón de que uno corre para políticos no es para engrandecerse económicamente. Uno corre, uno debería correr para mejorar el bienestar de la comunidad, porque uno tiene mucho poder en esas circunstancias y debe utilizar ese poder para el beneficio de la comunidad. Y yo he podido, aún caminando, tocando puertas, me han dicho problemas que han tenido. Y yo conozco los departamentos y he llamado a los departamentos para arreglar las cosas. Por ejemplo, cuando empecé hace unas semanas atrás a tocar todos los días, me dijeron, Eddie, había un letrero aquí que lo pusieron inverso. La calle debe ser esta y la tienen horizontal, debe ser vertical. Llamé a la ciudad y me dijeron que iba a durar siete meses para arreglar ese letrero. La burocracia. ¿Cómo es? La burocracia. ¿Cómo va a ser siete meses? Yo fui a City Hall, estaba para otro tema y tenía eso en la mente porque de verdad que me llegó, me afectó. Llamé a uno de los amigos míos que es uno de los directores de Public Works y me dijo, Eddie, ¿qué es lo que está pasando? Y lo arreglaron, lo corrigieron y fui a saludar a la persona y me dijo, Eddie, lo arreglaron. Dijo, ¿cómo tú crees que lo arreglaron? Porque fui yo y básicamente cabildía para que pudiesen arreglar eso. Hemos perdido las cosas básicas. El comisionado, las personas que saben lo que es un comisionado, es la persona local para nuestra infraestructura, para nuestra policía y para nuestros bomberos. Hemos perdido el norte y, por ejemplo, a la área de Brickell no tenemos casi policía y la y la y nuestra First Responders, que recientemente pasamos por septiembre 11, tenemos unas muy envejecientes policías, bomberos, estaciones de bomberos para una área que tiene miles y miles y miles de unidades. Entonces uno se queda. Y lo que vale para sumar a esto, ¿no? Y lo que vale la propiedad en Brickell, que es mucho más alto. Ahora, una pregunta. Aparte de los bomberos y de las policías que están bien obsoletas, yo creo que han abandonado también el Public Works, porque cuando llueve, hermano, búsquese la canoa para poder andar por Brickell la avenida también. Se ha abandonado, por ejemplo, el proyecto donde vivo yo, que se llama el Brickell Bay Drive Seawall. Eso es uno de los proyectos que si tú ves en la ciudad y tú vas a la a las páginas de la ciudad, tú pensarías que es el proyecto más importante de la ciudad porque lo han categorizado como una de las áreas más sensitivas, porque cuando viene la oleada, el surge, por ahí básicamente en el último huracán entró la bahía completa de la Florida por esa parte. Ahora, si tú preguntas en qué está ese problema, no se sabe. Está en diseño, estamos en veremos. O sea, caballeros, ¿cómo va a haber un proyecto que supuestamente ustedes han considerado importantísimo, que todavía no se ha sometido ni a permiso, ni está ni cerca de estar sometido para poder llegar a hacerse el proyecto? Es una tragedia, es una falta de liderazgo y eso ocurre por toda la área, desde mi distrito que comienza, desde nuestro distrito, comienza de Coconut Grove hasta Morningside. Ha habido una falta de liderazgo y de continuidad. Yo he sido, una de las cosas que Efraín no mencionó, he sido el presidente de mi condominio por cinco años y yo he sometido con asistencia de nuestro ingeniero los planes a la ciudad, recibir aprobación. He podido llevar ese trabajo para poder mejorar nuestro edificio trabajando con contratistas, con ingenieros y esas son parte de las destrezas que tengo, además de ser abogado, además de ser una persona creo que decente y con vergüenza de que hace falta traer a alguien que sea, no es mucho, pero parece que es mucho, con un poquito de vergüenza para poder estar al frente de esa comisión y decir, espérate, hasta aquí. Eso es una barbaridad y hay que hablar del corazón que no te chanteje, que no te, que tú no le debas favores a nadie, porque eso es lo que ellos temen. Como yo no le debo nada a nadie y ellos no me deben nada a mí. Pues esto es por los principios y por los argumentos que si el argumento tuyo debe ser mejor o peor, pues que vamos a, vamos a divertir, vea, no se hace nada por idea, no se mejora nada. Todo es un ataque que se dirige a la persona y cómo es la persona y qué hizo y qué partido. Por eso es que tenemos la ciudad como la tenemos. Es un desastre. ¿Estoy de acuerdo contigo en este problema? No, a mí me gustaría lo que Eddie habló. Nosotros vivimos en el mismo que es Brickell Bay Drive. Nosotros tenemos un gran problema de lo que es la inundación. Si nosotros tenemos dos horas de lluvia, se nos inunda afuera la bahía, se nos inunda totalmente, se nos dañan los carros deportivos, se nos daña todo. Y este es un problema que hemos tenido por los últimos que Eddie, ocho, nueve años, y hemos tenido ya dos comisionados, dos comisionados. Uno fue el que abandonó la silla porque quería robar más dinero en otra parte, Ken Russell, y la otra, la señora nueva comisionada que hace siete meses es comisionada, Sabina Coba. No han hecho absolutamente nada en respecto a esto. Eso no ha sido una prioridad para ellos, pero estamos hablando de que cada una de las unidades que la unidad más barata en Brickell Bay Drive es de medio millón, seiscientos mil dólares, y las más caras es de cinco o seis millones de dólares. Entonces, ¿cómo es que a nosotros que pagamos los taxes, tanto como Eddie, como yo, como todos nuestros amigos, cómo es que nuestro comisionado no ha querido arreglar eso? ¿Por qué no lo ha querido arreglar? ¿Cuál es el rosque? ¿Cuál es la papa caliente que no quieren tocar? ¿O cuánto es el billete que hay que darles? Y eso hay que investigarlo. Y yo le dije a Eddie, antes de apoyarlo, yo le dije, Eddie, tú eres abogado, primero que todo, tú eres abogado y todo lo que tú dices y todo lo que tú haces es actionable. Yo espero que tú no vayas a robar. Yo espero que tú no vayas a hacer lo mismo que esa gente hace porque sería muy triste. Y yo sé que no, porque Eddie es un padre de familia, es un abogado. Y yo sé que los problemas que necesitamos en este distrito los conoce muy bien y los tiene que arreglar. Por los últimos siete meses, la señora Sabina Cobo no ha hecho absolutamente nada. Lo único que ella ha hecho es invitar a personas que no viven en el distrito 2 a City Hall para darle unos premios porque son amigas de ella, de periodistas como ella. Se puso a comprar un pick up de mis taxes para recoger la basura, pero la basura en downtown cada día está peor. No ha hablado en referencia a la policía, no ha hablado en referencia al crimen, no ha hablado en referencia a los hombres. Murillo, Murillo. No, es indefinido lo que él puede hablar de esto. No, no, es que es rollo de Brickle. No, después pégala con la zona mía y después nos tomamos tres horas. Lo que sí quisiera. Pero no, lo que sí te quiero decir. Le voy a dar un consejo a Eddie. Todo lo que ha dicho es puerta por puerta, es una labor ardua, lo tiene que hacer. En esta radio va a salir esa idea porque una persona verdaderamente seria la tuvimos aquí. Y lo invitamos y lo invitamos y lo habló. Lo invitamos a que venga el programa. La otra cosa, le voy a dar un consejo que es, no es malvado, es hacia la señora que ocupa ahora la silla ahí, que está todo el mundo pensando a ver cómo se quita para poner una persona capacitada. Dile, Eddie, si me estás oyendo, este, apréndete, apréndete el Pledge of Allegiance. Porque ella, ella no se mira cómo se ríe, Eddie. Ella no lo sabía, ella no lo sabía, no lo pudo decir. Así que practícalo. Ella ha atendido a una reunión en City Hall. Es increíble cómo alguien sale electo y yo por tres. Bueno, ella fue asignada a ese cargo. Ella fue asignada. No, 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 pero salió electa ahora. Bueno, ya claro, claro, claro. Tuvo la oportunidad, pero salió electa. Señores, este, yo les agradezco, Eddie. El tiempo. Cuando quiera, por favor, aquí nuevamente es tu casa. Este, esperemos todo lo mejor. Nosotros que tocamos puertas también sabemos por lo que está pasando, pero todo sea por una buena causa, por el bienestar de Brickell y de todos nosotros. Yo le tengo un mensaje a Eddie. Dile. Ok, que no te filtren a través del colador y te vuelvas uno más de ellos. No, no, yo también. Más nada. Así que te invitamos aquí a Doral Voice para que vengas y esta es una plataforma buena. invitación. Recuerda que ya yo estuve allí y nunca cambié. Me mantuve fiel y no hay ningún escándalo de lo que yo hice, a pesar de haber estado tres, cuatro años allá. No como oficial electo, pero en esos años yo tuve una reputación y tengo una reputación excelente. Por eso fue que pude asistir a este residente, porque con todos los administradores y con todos los empleados yo era lo que yo soy, un caballero, lo que me enseñaron en mi casa. Por favor y gracias. Así es. Uno tiene que hacer su trabajo. Si usted se dedica a esto. Eddie, te va a ir bien. Eddie, te va a ir bien por una persona sincera y la gente se está despertando. Nos vamos a un compromiso comercial y ya regresamos. Ok, gracias, Eddie. Gracias. Gran abrazo. Efraín, un placer y nos vemos pronto. Gracias. Adelante con los comerciales. Bueno, ya de regreso aquí. Qué bien. Aquí estamos nuevamente. Nuestros compromisos comerciales que bueno, hay que cumplir y bueno, gracias a los señores que estuvieron con nosotros anteriormente. En la batalla de un tema. Un tema que ellos tocaron fue que el comisionado Ron, perdón, el comisionado Díaz de la Portilla, Ángel Díaz de la Portilla fue destituido. Ok, hoy por Ron de Santis. Cuéntame eso. Bueno, nada. La semana pasada vino una noticia muy candente en cual el comisionado Díaz de la Portilla fue arrestado. Se entregó por cometer lavado de dinero, cargos de, lo han acusado de cargos de lavar dinero. En otras palabras, la ciudad de Miami tiene 5 comisionados. Uno este año fue demandado por 65 millones de dólares. Se llama Joe Carollo. Tiene a Alex Díaz de la Portilla, que ahora está enfrentando cargos que puede resultar en décadas de él estar en la cárcel. Y últimamente tenemos a Sabina Cobo, que ni se sabe el Pledge of Allegiance. En la ciudad, bueno, pero lo que pasa es que las cosas como son. El único que sí ve un mejorcito es Manolo. Manolo 6. Él va a ganar la reelección, ni tiene contrincante a este momento. Claro. El periodo de calificación para las elecciones de Miami, ahora la comisión, el distrito 1, el 2 y el 4, donde está Eddie es el 2, donde está Díaz de la Portilla es el 1 y Manolo es el 4. ¿Esa silla no se elegía o sí se elegía antes de que destituyeran a...? Se elegía. Sí, se elegía. Y esa es la situación que tenemos ahora. El gobernador lo ha destituido, pero todavía calificado para la boleta. Quiere decir que él va a estar en la boleta en las elecciones de noviembre. Y lo más probable es que él gane. Va a decirle la verdad. No importa la noticia. No se ha enfrentado un candidato que yo vea en este momento, que yo conozco... Alex tira la Portilla y vuelve a ganar. Es muy posible que pueda ganar de nuevo. Pero es que la gente vota... ¿Quién está corriendo contra él? Claro. No, lo que pasa es que esto es muy fresco. Tampoco es así. Yo creo que nosotros los residentes del condado y de Miami y de cualquier ciudad, tenemos que tener un dedo de frente y decir... Pero es que la gente... Es que ese es el problema. Hay otra cosa. La familia de la Portilla, porque son varios, son tres hermanos, ¿correcto? Sí. Oíste, los tres... Háblame de los tres, porque los tres... Reniel era uno de los que menos problemas se les conocía. Reniel Díaz de la Portilla. Pero de que si un gobernador te destituye y tú vuelves a correr, yo lo dudo. ¿Se puede hacer? ¿Se puede? Ah, bueno, como otro... Una cosa, bueno, una cosa, una cosa muy clara. La historia de esa familia, la historia personal de Díaz de la Portilla, Alex Díaz de la Portilla, es una cosa. Pero él es inocente hasta que lo comprueben culpables. Eso es correcto. A eso iba. A eso iba. Él es inocente. A eso iba. Él puede salir absuelto. Bueno, no. La institución es... Eso es a la base del gobernador. Y él tiene la discreción sobre ese tema. Él puede suspender. Y Alex Díaz de la Portilla puede ir a la corte y demandar esta suspensión. Y apelar, obviamente. Todo es el proceso debido. A él le toca un proceso debido. Lo que pienses de la política de él, lo que pienses de él como una persona afuera. Eso son otros cinco pesos. Él tiene sus derechos. Esos son otros cinco pesos. Bueno. Pero bueno, no. Él puede salir reelecto. Y es muy posible que lo vuelvan a suspender y haya una elección especial de nuevo. Nada me sorprende. La gente que ha estado presa y ha ganado. Y que tienen un pasado verdaderamente oscuro. Y la gente vota. La gente vota. Le voy a decir la verdad sobre ese tema. Yo, personalmente, en esa situación, siendo un votante de este distrito, prefería el diablo que conozco que el diablo que no conozco. ¿Y quién más está corriendo para este? Si viene un candidato que es mejor, ya eso es otra cosa. Pero son tres personas que están calificadas a la boleta a este momento que no conocemos de ellos todavía. Dos de esos candidatos que así no han recaudado o no han recaudado nada. Se pueden ver. ¿Cuánto son las elecciones de mayor en un mes? En seis semanas. En seis semanas. Bueno. Alguien que no me tiene sorprendido es mi ley. Y desde Buenos Aires, Argentina, nada más y nada menos que tenemos a un amigo, Gus Mura. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Mute? Gus. Espérate un momentico que te estamos, va. Es que Argentina está lejos. A ver, Gus. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Cómo están ustedes, amigos? ¿Todo bien por aquí? Échanos el cuento. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Bueno, con, la verdad, bastante, bastantes novedades en cuanto a todo lo que tiene que ver la carrera presidencial. Ustedes saben que no se están dando ventajas unos sobre otros. Y es como si fueran tres tiburones metidos en la misma bolsa. Se van comiendo el uno al otro. Se van mordiendo. Y, bueno, hay que ver después cuál es el que sobrevive o cuáles son los que sobreviven, ¿no? A los tarascones que se van pegando. Pero la cuestión es que precisamente hoy hay un tratamiento parlamentario en el Congreso de una ley que ustedes recordarán. La semana pasada yo les decía que fue una jugada magistral, si quiere, de Massa, como una especie de ajedrecista, dijo, ¿de qué manera yo sobrevivo entre estos dos que me van comiendo? Y él agarró y les puso el impuesto a la ganancia adelante del escritorio, cosa que, Juntos por el Cambio, venía reclamando la derogación del impuesto a la ganancia, Massa se lo dio. Y entonces, de esta manera, es como va al tratamiento parlamentario. Y va al tratamiento parlamentario, Juntos por el Cambio, no quiere ahora votar la ley que antes pedía. Y Milley, sí, Milley va y le vota la ley para derogarla. Porque Milley no se traiciona a sí mismo. Termina siendo un poco más inteligente en cuanto a la opinión pública. Y esto es lo que después reditúa en el beneficio que él obtiene de lo que es el apoyo electoral. Milley en estos momentos está hablando en el Congreso y está precisamente explicando que la ley de la derogación de la ley de impuestos a las ganancias le va a dar un rédito electoral a Massa. Pero a él no le importa, dice Milley. A mí no me importa, dice. Porque esta ley, o sea, este impuesto es una aberración y hay que sacarlo y es lo que yo prometí. Bajar, reducir, quitar impuestos. Entonces Milley está votando lo que la gente lo había elegido cuando en su momento tenía que elegir entre Milley y otros. ¿Se entiende? Claro que sí. Mira, hay alguien en línea, me están informando que tenemos a alguien en línea que siempre llega temprano, pero yo no sé si es que hoy llegó y se comió un chicharrón diferente o algo así. Hace de que entrara el invitado también. Es el amigo clandestino. Sí, no, pero te quiero decir una cosa. Yo creo que Milley, con el éxito, y por eso quiero que la gente que nos escuche y nos ve, que entiendan cuántos millones tiene ya en la... Eso es lo que iba a decir. Claro, pero lo que yo quiero decir, ya Milley está en una posición, que yo no sé qué es lo que va a pasar con él en Argentina, pero si te puedo avisar, si se lanza en otro país, gana. No, 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 te lo digo. Si viene para acá, gana. Le gana Biden. Hay varios países donde gana. Adelante, Gocho, usted está en línea. Muy buenas tardes, Juan. Saludos al señor Gus. Bueno, lo interesante es que, muy bien, el señor Milley hoy se lanza una intervención en una reunión con empresarios y se retira en la fase de respuesta porque dice que tenía que ir al Congreso a votar. Y en la cara de los empresarios les dijo, yo voy a ir a votar por la posición del ministro porque todo lo que indique bajarle los impuestos al pueblo argentino, así lo proponga el diablo, yo voy y lo voto a favor, de manera que el tipo es un artista. Así es. La segunda cosa interesante es que la semana pasada hablábamos de la publicación de la entrevista con Tucker. Al día de hoy la han visto más de 407 millones de personas. ¿Qué es lo que está indicando? Primero, bueno, 417 millones de personas. Eso es toda la población de Estados Unidos más toda la población de Venezuela y una parte argentina. Es impresionante. Pero lo interesante que tenemos que ver es que hay una tendencia en el planeta a salir del cuento comunista, del cuento socialista y pasar a una posición conservadora. En inglés hay muchas personas que venden ese argumento. Está el señor Modi de la India, el señor Trump, el señor Susie, el inglés. O sea, hay muchas personas vendiendo el argumento conservador en inglés. Pero en español el único que está vendiendo el cuento es Milley y es por eso que todo el mundo se refleja en su posición. Sobre todo porque la semana pasada habló de 11 puntos en la declaración de 32 minutos y le dio juete a todo el mundo. Y básicamente todo el que habla español tiene que entender que si hace política y piensa de forma conservadora, tiene que repetir los talking points de Milley. Y eso es lo que está haciendo el hombre. El faro de referencia para los conservadores a nivel mundial en español. Eso es lo que me parece que es importantísimo. El papá vota, ¿verdad? Porque después que le tiraron esa cachetada, el estate quieto que le tiró Milley al papá, potente, potente. Debo decir potente. Y yo me fui a leer la reacción de lo que dijo, porque lo dijo y lo puso a niveles de diablo y todo. Vamos a ver qué opinan los argentinos. Y yo me quedé con que la gente también, católicos que respondían, bueno, yo soy religioso, pero debo admitir que a este papá se le fue un poquito el tornillo. Y a la izquierda completo. Rompió la izquierda. Exactamente. Gus, háblanos de lo que opina la gente de a pie, vamos a decir así, en Argentina, sobre las expresiones que usa Milley. Porque a mí me encantaría ser el futuro candidato aquí al Doral y hablar como él. De arriba para abajo. Pero yo creo que me censuran en una. Muy bien. Lo aplaudo porque de verdad las cosas se dicen como se tienen que decir. Pero se metió con el papa ya. Entonces, ¿qué opinan los argentinos de eso? Particularmente lo que tiene que ver con el papa. Acá fue muy mal visto la idea. Por ejemplo, ustedes lo recordarán muy bien. Cuando el papa viaja a Cuba y rehúsa a reunirse con las damas de blanco. Por ejemplo. Una semana antes le habían dado una paliza antes de que llegara él y no quiso ni hablar con ella. Claro. Entonces, va el papa demostrando a un sector, la Argentina es católica, ¿no? Particularmente, es inmensa mayoría. Pero le va mostrando a un sector de ese electorado católico que en realidad él va teniendo en su preferencia siempre hacia la izquierda. Siempre hacia la izquierda. Entonces, Miley que olfateó. Miley percibió realmente, no solamente la cuestión del papa, sino diferentes aspectos generales. Porque la conformación de su fórmula con una mujer que es defensora de los derechos humanos de las víctimas del terrorismo de izquierda. Eso es percibir que hay un sector de la sociedad que no está de acuerdo en los derechos humanos solamente para la izquierda en la Argentina. Entonces, él empieza a marcar una agenda. Una agenda que, yo les tengo que decir, ha desaparecido por varios motivos. Pero creo que el fundamental es electoral, Cristina Fernández de Kirchner. No se sabe dónde está, no se sabe qué hace. Vamos a darle un chance al Gocho que está conectado y quería opinar sobre ti. Yo creo que el Gocho debe haber visto a Cristina pasar por una chicharronera por allá. Por Argentina no se ha visto. Gocho, adelante. Bueno, Don Gus, yo lo que siempre le digo a mis amigos es, cuando el papa actúa como el obispo de Roma, la representación de Pedro, el representante de Cristo y da misa, es un santo. Pero cuando se mete en política, se transforma en un mortal. Y si quiere jugar, hay que cógelo a coñazo porque coja vista. Uno. Dos. Cuando usted ve que el representante en el dicasterio de no sé qué cosa es Juan Grabois, que es un sarnoso chavista de lo peor. Entonces usted dice, bueno, si usted se anota con Grabois, entonces yo tengo derecho a cogelo a coñazo. Y independientemente de que la feligresía en Argentina y en general en la América Hispánica sea católica, pero cuando uno ve la foto del señor Bergoglio sonriendo de oreja a oreja en presencia de los Castro y cuando está con Trump en una cara de rabo torcido, entonces uno dice, bueno, papá, si usted se está anotando con los que no son, entonces lleve el bulto. Y yo creo que ahí es donde Milei está cantando el juego porque los está leyendo a leguas. Y esa declaración que hizo hoy en presencia de estos empresarios a mí me pareció que ha sido como estadista. Fíjese que hoy en la conversación que era una comida con los empresarios, el tipo no habló duro, el tipo se mantuvo ecuánime, igual como fue la entrevista con Tucker. O sea, el tipo simple y llanamente, si lo llevan a un ring y le van a querer agarrar coñazo como si fuera la UFC, el tipo responde. Ahora, donde el diálogo es de altura, el tipo se porta de altura y yo creo que eso es lo que está mostrando la Argentina, que tienen a un tipo de buenos modales, educado, formado y que además sabe de lo que está hablando porque el problema es la economía. Eso es lo que yo veo. Hasta Elon Musk parece que le dio una caricia. Está muy interesante esa entrevista. Bueno, a mí lo que me preocupó y quisiera que aclarara, Gus, es más que todo que dice hay tres candidatos y ninguno se despega a ser el favorito del pueblo argentino, que a la final es el que va a elegir el futuro presidente de Argentina. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Vamos a decir a tu criterio, un milley para despegarse de los otros y decir este en los argentinos están pensando en él, porque si es un tipo que está hablando lo que les gusta, correcto, pero no, no se despega y eso es preocupante en política. Amigos, y creo que vamos a coincidir todos. No podemos decir otra cosa que afirmar, tener la convicción de que estamos hablando de sensaciones. No hay nada que podemos definir como que es algo que efectivamente está pasando. Por ejemplo, no podemos decir hoy mi ley está ganando por tanto puntaje porque no existe la forma de mensurarlo. Uno puede tener la sensación de que mi ley está llevando una ventaja, pero la sensación esa va contrapuesta a otras sensaciones. Y eso es lo que yo les comentaba cuando comenzamos en el diálogo, acerca de que no se dan ventaja. Por ejemplo, mi ley la semana pasada alcanzó su punto máximo y lo continúa proyectando, como recién lo contaba el Gocho, muy bien, con la entrevista con Tarkan Carlson. Ahora, este es el momento de fama de mi ley y es el único que tiene un momento de fama para el despegue. Sería, la verdad, sería equivocado quedarnos solamente con esa imagen, porque tenemos que observar qué está pasando con los otros adversarios. Entonces, por ejemplo, Patricia Bullrich, durante el fin de semana, aquí en la Argentina hubo una elección en la provincia del Chaco, donde en el Chaco se enfrentaban Masa, que es el oficialismo, contra Bullrich, que es la oposición. Mi ley no competía. Patricia Bullrich le gana la pulseada al oficialismo, entonces va a la provincia del Chaco y obtiene allí todas las cámaras, toda la atención nacional sobre ella y se empieza a hablar de la proyección que, juntos por el cambio, podría llegar a tener a nivel país, a nivel argentina, porque le va efectivamente, le va comiendo provincias, allí en Estados Unidos sería estados, le va comiendo provincias a lo que sería el oficialismo. Pero, analizándolo más finamente, en realidad, Patricia Bullrich no es que ganó, lo destacado es que el oficialismo perdió. Y esto es el tema que hay que empezar a analizar, qué es lo que gana Juntos por el Cambio, que es el tercero en discordia, ¿no? Y por qué digo el tercero, porque el oficialismo tiene, me parece a mí, una base más sólida que Juntos por el Cambio, en la pelea o en la disputa con Milley. A pesar de que el oficialismo, que nace como un gobierno que tiende a la centro-izquierda, termina ahora en la centro-derecha, porque desapareció Cristina Kirchner, que es lo que le decía anteriormente. Desaparecieron todos los exponentes de centro-izquierda y le dejaron el escenario a Massa para que él hable como un liberal. Hoy Massa vuelve a ser aquel estudiante universitario de la UPAU, de la UCD, y que de alguna forma abrazó las... Mura, lo acusan de ser camaleón. Un rato con el gobierno, un rato con la oposición, se pasa de derecha a izquierda, y dependiendo así un poquito para ver cómo sobrevive. Hablando de camaleón. Es como el gato panza arriba, araña para cualquier lado, porque quiere darse vuelta. Él necesita darse vuelta porque vete a que va perdiendo. Y en esa búsqueda es que me parece que le está sacando pequeñas ventajas, pero no a Milley, a Juntos por el Cambio. Ahora, Juntos por el Cambio tuvo, les decía, este fin de semana el momento de fama, y en la semana, ayer y hoy, el momento de fama es de Massa, por el tratamiento parlamentario de la ley de impuestos a las ganancias. En estos momentos del Congreso, afuera del Congreso, están los sindicatos meta-parchi-bombo, parchi-bombo, con una gran repercusión por parte de los medios de comunicación. Mira, Cos, disculpa que te interrumpa, pero queremos avanzar con que hay una cuerda en Ñangara, en la ONU, en Nueva York, reunidos. Todos los presidentes o dictadores, inclusive, ¿cómo un país que tiene a un dictador como Maduro, buscado por Interpol con un precio en su cabeza, viene a los Estados Unidos, así sea la ONU, a hablar frente al mundo? De verdad, de verdad. Aquí tenemos a ver para que él llegue. Dicen que paz en Ucrania es el mensaje que quieren llevar a la ONU. ¿Ok? Dímelo tú. Como dijo un ucraniano, la paz llegará cuando Ucrania gane la guerra. Entonces, estamos para rato. Lo que dure. Lo que dure. Yo lo sé. Porque esto no lo podemos dejar pasar. Esto es una injusticia a nivel mundial. Que un país poderoso, con una población de tres veces, de un país más chiquito, trate de conquistarlo, y que nosotros lo dejemos pasar, es inaceptable. Porque mañana, hoy es Ucrania, mañana es Taiwán, el día siguiente Dios sabe lo que pasa en Europa, o en África, o en América Latina. Sí, pero perdóname que yo me meta un segundito aquí, porque a mí lo que me parece es que esto hay que darle un empujón final para apagarlo ya completamente, o sentarse y negociar. ¿Por qué? Sí, mañana será Taiwán, lo que tú quieras, pero es que esto está tomando demasiado tiempo. Está tomando demasiado. Europa está en cómoda. Alemania, que está de frente, está muy dolida. No le está empezando a convener a nadie. Aquí se hicieron millones lo que se hicieron millones, y en las guerras sucede. Atención, esto no es ninguna diferencia, pero esto es muy descarado sobre la sangre de la gente, de verdad, que está peleando para levantar dos ollas. Pero le tengo la respuesta con cuestión de Alemania. La razón principal por la cual tenemos que armar los países del este de Europa, Polonia, los países bálticos, Rumania, Bulgaria, desde Finlandia hasta Turquía, es porque no podemos confiar en los alemanes, no podemos confiar en los franceses. Ellos ya tenían tratados con los chinos. Bueno, pero te cuento. Zelensky, cuando se paró a hablar, dio otro mensaje. Porque ya los rusos no hayan qué hacer para tratar de ganar esta guerra. Dice que Rusia está liderando una crisis alimentaria para que la gente se rinda. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Vamos a ver qué dice el Gocho. Gocho, háblame de Zelensky, háblame de ti. Bueno, yo lo que creo es que independientemente de que Ucrania es el piggy bank del Partido Demócrata, y por más de que estén mandando más de 120 billones de dólares, deben estar devolviéndose para los armadores y el complejo industrial militar americano. Se tienen que estar devolviendo. De esos 120 mil deben estar devolviendo como 100 mil. Y por allí es donde se pagan las campañas de los senadores y los diputados demócratas y muchos republicanos. Pero lo cierto es que a un asesino como Putin no se le puede dar un centímetro de chance. Es un tipo que tienen que darle hasta ahogarlo. Y lo otro que tienen que entender ustedes allá en los Estados Unidos es que Zelensky pone la sangre. Estados Unidos solo pone la plata. Así que mientras eso sea así, hay que aprovechar esa ventaja. Porque cuando sea el hijo de John, el hijo de Patrick, y el hijo de Mary, los que tengan que ir a servir o de Juan Rodríguez, en la planicia ucraniana, entonces el juego va a ser más complicado. Y ahora que los ucranianos, que tienen más de 400 mil muertos, porque los muertos ucranianos nadie los saca porque ellos están jugando a un club, pero están poniendo a los muertos. Y eso es aplaudible. Entonces, lástima que sea de tal magnitud el guiso y el robo de este viejo sinvergüenza que opaca esa buena acción. Lo que pasa es que la guerra la lleva el Pentágono, no la lleva el viejito sinvergüenza ni el pintado de Chicago. Yo digo esto. Yo tengo edad para que a mí me manden a un draft. Si hay un draft y pasa, yo tengo la edad para que me manden para Polonia, para Taiwán, para Japón, donde sea, si llega a eso. Y la batalla no va a ser en los terrenos de Ucrania, ni creo que van a ser en los terrenos de Polonia. Yo no quiero estar bajando en el medio de Alemania o en el medio de Italia, porque eso es lo lejos que van a llegar los rusos si los dejamos. Un estudio en Polonia concluyó en el 2021 que si Rusia invadiera Ucrania y siguiera rumbo hacia Polonia, Varsovia caería en cinco días. Peor que el 1939 cuando la invadió Alemania. Polonia caería, caerían los países bálticos y estamos en el medio de una tercera guerra mundial con mitad de Europa, con esta cortina de hierro construida sobre Europa. Y yo no quiero estar en el medio de Alemania peleando una guerra. Por eso la batalla de Ucrania se faja hoy para que no haya batallas mañana. Una pregunta, y yo no sé, en las noticias salieron en la semana pasada de Cuba mandando mercenarios para ayudar a Rusia en esto, hablando de la edad de los muchachos que pueden ir a la guerra. ¿Cuál es la desesperación de Cuba, de Rusia, para sacar cubanos como fueron en las guerras anteriores de Angola? Con todo respeto, no tienen 20 años. No me sorprendería si tienen 15, 16 años algunos de estos mercenarios. Y no son mercenarios, son personas que han raptado de sus casas y lo han mandado para otra parte del mundo. Son más que mercenarios. Así como estás diciendo tú, que van los muchachos a pelear para los rusos, hay llamaditas de gente físicamente en Cuba hace 3, 4 días. Vaya, tú se empiezas a arreglar, ya hay unas latigas por ahí. Ah, porque están mandando la comida. Porque están los rusos, no, están los rusos en la calle y los chinos que están abriendo la base. Y a mí lo que me preocupa, señores, es que está todo muy bien. Pero es que, señores, tenemos nuestra frontera. Aquí son billones para levantar la frontera de Ucrania. Y aquí, señores, aquí esto no para, esto no para. Como ya dijeron, esto se vaticina que para en 14, 15 millones de personas. Nuevas dos años que pasaron por esa frontera. Hablando de la frontera. En Nueva York se está viviendo abajo. En una nota dicen que cada noche cruzan más de 2.000 ilegales por Texas. Bueno, y yo creo que eso es lo que se sabe, porque no te están diciendo lo que no se sabe. Es una cifra muy baja. Es una cifra muy baja. Están hablando de la noche. Sí. Los amuros salen de noche. Sí, pero eso es una noche de dos horas. Pero uno que salió esta mañana. Es la noche más corta que lo he visto. Pero le falta sumar, eso es Texas, y le falta sumar Nuevo México, Arizona y California. Absolutamente. Y donde me dejan el discurso que dio Biden, que dice que los Estados Unidos tienen que continuar siendo el líder global de este mundo. Es la verdad, pero no lo está haciendo. No con él. No con él. No con él. Nosotros, la guerra de Ucrania se hubiera acabado el año pasado si hubiéramos hecho lo que tenía que haber hecho, que es antes de la primera bota rusa caer en Ucrania, fuera del conflicto en el Donbass. Antes de caer la primera bota rusa en Ucrania, deberíamos haberle mandado lo que necesitaban para ganar la guerra. Estamos agregando nuestros pies con lo de Ucrania. Estamos ayudándolos, pero como mitad. Es mitad, perdóname mi francés, mitad. Vamos a ver qué dice nuestro amigo desde la Patagonia. Adelante, Gus. Acerca de esto de Zelensky, la ONU. ¿Qué hablan en Argentina de la ONU? Argentina dice, estamos tan lejos que no importa. ¿Qué pasa? De aquí a que llegue. No, no forma parte, realmente no forma parte de la agenda de la política argentina. Las necesidades que tiene la Argentina son mucho más consunturales, mucho más próximas a los problemas que tiene la gente. Este tema, si bien está, obviamente está en los noticieros, se lo menciona, pero no se va a escuchar un candidato presidencial hablando de la guerra en Ucrania ni de la participación de Estados Unidos en, no sé, en el conflicto con China. No, de eso no se habla. Bueno. Acá lo que se habla es las cosas que les digo. Tus dos pesitos, porque ya son... Pero resulta que sí hubo... Mis dos pesitos. Sí hubo. Ya va, espérate, que va a terminar el cocho. Sí hubo un posicionamiento de Argentina con respecto al conflicto. ¿Por qué? Bueno, fíjese esto. En la entrevista de Milley con Tucker, ¿quién hace que Tucker le llegue a ese mundo de gente? Elon Musk. ¿Quién es Elon Musk? El principal contratista del Space Force y del Pentágono. ¿Quién está? Y, además, ¿quién está haciendo la supervisión del juego político en América del Sur? El South Com. Así que cuando el señor Milley habla y dice claramente en su discurso, primero, que el gobierno argentino de él no va a negociar con los tiranos chinos, cubanos, norcoreanos, venezolanos y toda esa manga de Sarnoso. El tipo está fijando una posición clara y le está hablando al South Com. Entonces, sí está hablando la Argentina porque la Argentina produce comida para 270 millones de personas. Y lo último es que esa llegada de Milley a 417 millones de personas es porque Space Force y el Pentágono están diciéndoles, dígale a todos los que hablan español que la jugada es por aquí. Entonces, sí está marcando la milla. Lo que pasa es que no le están dando el tratamiento porque el problema argentino es tan enorme, pero sí está hablando por dónde es. Hay que leer entre líneas. Bueno, vamos ahí, señores, cerrando el programa y empezamos con nuestro invitado desde Argentina con los dos pesitos finales. No, no, claro. Tiene que ver con que, no sé si se nota, pero aquí se ha demonizado a Milley de modo tal que, por ejemplo, es casi caricaturesco la forma en que se lo presenta. Se destaca Milley con la motosierra, pero no destacan, como contaba el Gocho, esta reunión con los empresarios petroleros que tuvo en el día de hoy, en donde les habló con altura. Se destaca, por ejemplo, a la hermana de Milley en un momento en que hace una postura o pone una cara medio extraña que pareciera ser como que es una enajenada mental y lo ponen en la tapa del principal diario de la Argentina, que es Clarín, o en el portal más importante. Eso se lo hacían a metálico. Se lo están demonizando, claro, se lo demoniza a Milley, de modo tal que lo que buscan es que la opinión pública crea que es un pichón de Hitler mezclado con un extraterrestre que se va a apoderar de la vida de los argentinos y le va a generar más problemas de los que ya tienen. Esto es lo que me parece a mí que está pasando hoy en la Argentina. Habrá que ver si la población que lo acompañó, la gente que lo votó a Milley, le cree o no le cree a esta opinión pública. Gracias, Cos. Bueno, mis dos pesitos al final son que para Milley le deseo lo mejor. Ya lo están y he visto varios artículos donde están como diciendo el pequeño Trump empeinado en esto y todo lo demás, que son esas sutilezas como para poderlo disminuir y esto es así como lo apodan para poder y que disminuirlo. Pero como verán, cuando los hombres estos abren la boca, millones de personas escuchan. Eso es muy importante y como decía el Gocho, yo veo que hay una vuelta donde evidentemente ya la gente está cansada de la vulgaridad, de la estupidez de la izquierda y yo allí me quiero disculpar porque yo a veces me entra una pasión donde yo digo es que ese tipo de noticias de villificar la cara de la hermana de él y cosas por el estilo o poner a Melania con una cara así como ella no soporta a su marido, pero por favor. Y esa cosa, eso es para tontos útiles. Entonces, claro, la gente me ataca y me dice, pero es que tú no eres amable. Esa es la gente, tú no me puedes decir tonto. Oye, reacciona y sálgase de ese sector. Tienen que elevar un poquito, tienen que elevar la mirada, tienen que ser más responsables y analicen un poquito porque no se dejen tomar más por tontos. Abelito, tus dos pesitos. Bueno, un tema en la política extranjera que no se cubrió hoy que fue la de Azerbaiyán. Como sabemos, Azerbaiyán y Armenia han tenido conflicto por 30 años desde que se rompieron de la Unión Soviética y hoy de nuevo ha empezado un conflicto, una escalación nueva en la región Nagorno-Karibaj, que es la región entre los dos países que ha sido peleada por mucho tiempo. Entonces, no se sabe la posición clara si estamos al lado de Armenia, si estamos al lado de Azerbaiyán. Hemos estado entrenando tropas de Armenia, pero también hemos sido aliados con los Azeris por 20 años. Y lo más interesante de todo es que hay más Azeris en las fronteras de Irán que dentro del país de Azerbaiyán. Sería un aliado muy importante contra Irán, que es Irán siendo uno de los enemigos más potentes de los Estados Unidos. A los cuales le dimos 6 mil millones de dólares devolviéndole 5 delincuentes. Ahora me toca nada más y nada menos que los dos pesitos al gocho. Bueno, es importante entender que una portada del Clarín es lo mismo que una portada del País de Madrid, es lo mismo que una portada del New York Times. Son las cornetas repetitivas de los globalistas y de los comunistas. Así que no se puede uno comprarle el cuento a estos bichos. Pero lo único que está claro es que hay un pueblo en la Argentina que está entendiendo el lenguaje de la libertad, que se los canta el señor Milley. Y la otra es que en ninguna parte están diciendo que el tipo se reunió con los sindicalistas, que son los que mandan, y cuando le preguntaron, ¿y usted habló con esos señores? Y el tipo le dijo, claro, ellos son los que tienen empleo, y ellos son los mismos que están diciendo que necesita que se genere empleo para que el sindicato gane plata. Pero la única forma de que el sindicato gane plata es que haya nuevos empleos. Entonces, les habló por la oreja que les gusta. Así es. Bueno, mis dos pesitos. Véngale. Señores, hemos conseguido el F-35. Bueno, la pieza que quedaron. Por lo menos lo que quedó. ¿Cómo es posible? Bueno, esto... Ay, Dios mío. ¿Cuál es la sorpresa? Dime unas cosas. Si te vuelan los balones, los globos, eso, resulta que son turistas chinos, según ellos, y después se pierde un F-35 y nadie sabe nada. Oye, ¿tú has visto el tamaño de ese avión? Ah, sí, claro. El piloto parece un Lego. No, no. Adentro de él. Sí, pero... Es una cosa impresionante. El F-35, aparte de eso, aparte del tamaño, lo que sea, es la importancia de la tecnología que hay ahí. Y yo no sé quién fue que le encontraron eso, los Voyescaps. En el sur. Porque nadie se había enterado. Carolina del sur. No te estás entendiendo lo que te digo. Entonces, por favor, por favor. Señores, hemos cubierto cualquier cantidad de temas el día de hoy. ¿Tienes uno más? Última cosa. En el Jumbotron de Nueva York, no lo mencionamos, una organización está poniendo los videos en la plaza principal allá abajo, en Times Square, mientras en la UNO se está haciendo una votación y hay presente para los derechos humanos y todo. Y mientras el Tribunal Supremo de Justicia, acuérdense del magistrado que estuvo aquí en la radio, tu amigo Antonio Barbal, pasaron hoy oficialmente a todas las entidades, a todas las instituciones, todas las palabras, todos los documentos necesarios para que esta gente estén en lesa humanidad y en tortura. En el Jumbotron me están pasando las imágenes de las torturas en el helicoide por parte de Maduro. Eso es nada más para que Lula y el otro Petrico se dejen despendejadas. Y por ahí viene también el de México, que ahora ya se la dedicó también a Miley por haberle ofendido al Papa. Imagínense ustedes. 100% lo cierto es que nos tenemos que ir, lamentablemente, una hora, siete minutos dentro del programa. Les quiero dar las gracias a todos ustedes, al Gocho desde Venezuela, a nuestro amigo Goz. Abel, gracias siempre por tus buenos comentarios e inteligentes, a pesar. George ya no sé si se fue a reunir con Lula. Hoy no faltó George. George está en Brasil. Está en Brasil. Y le dije, ¿Estás hablando con Lula? No, no está con Lula, porque Lula está en la ONU. Lo acabo de ver. Si te cruzas con Lula en la playa, dile que se deje pendejada. No, así mismo. Señores, esto fue todo por hoy. Esto ha sido Zero Silence a través de Doral Voice Radio, una radio haciendo comunidad desde el sur de la Florida, aquí en la ciudad del Doral, para todo el mundo. Muchas gracias y nos vemos el jueves. Gracias. Gracias a todos. El jueves estamos de vuelta con más. Con más. Gracias. Gracias. Gracias.